¿Es la Ciudad de México? ¿Te aventaste cuántos años acá? Me he aventado a lo largo de mi vida, ya unos 10, 15 años, por ahí, y los últimos 3 en el Senado. ¿No extrañas? Sí extraño, sí, me gusta mucho la Ciudad de México, estoy enamorado de la Ciudad de México. Oye, ¿cómo ves al Senado, que a veces se convierte en un circo ahí, sobre todo con las senadoras de oposición? Yo soy muy crítico de eso. Dime tú, ¿era así antes? Según yo, no. Según yo, se ha ido como maleando la cosa. Pues es que, bueno, yo creo que están muy frustrados, ¿no? Están muy frustrados y frustradas porque el presidente tiene una aprobación impresionante de las y de los mexicanos, y quisieran que no tuvieran. Y en esa desesperación, pues cometen muchos errores, muchos, muchos errores. Que lo único que hacen, pues es hundirlos más. Yo creo que han manejado muy mal, en términos generales, la oposición. Y cuando eran ellos que si gobernaba el PRI o el PAN, pues siempre vamos a colaborar con el presidente. Por eso el presidente decía el PRI, ¿no? Si estaba Fox, pues el PRI, no, hay que ayudarle al presidente. Y ahora con el presidente, digo, habría muchos ejemplos. Pues el más, me parece a mí uno, quizá el más reciente, pero quizá también el más delicado, el más grave, fue ahora que el presidente se enfermó dos días. O sea, llegar a extremos casi casi ya de decir que ya no estaba el presidente. Han rebajado mucho al Senado y se han rebajado mucho a ellos, pero a sí mismo les ha perjudicado. ¿Cómo entiendes la cuarta transformación de la mano del presidente? Y te lo pregunto porque es un planteamiento recurrente. El próximo año él ha dicho que se va a retirar y ustedes seguirán gobernando a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel, algunos, federal. ¿Cómo ves? ¿Cómo entiendes este proceso histórico, Cruz? Pues es, digamos, es un gran legado del presidente y yo creo que nos ha dejado, como que está muy claro. O sea, aunque, digo, obviamente se puede resumir en no robar, no mentir, no traicionar. Es muy claro, es trabajar mucho, mucho, mucho. El presidente nos pone el ejemplo todos los días. Entonces, obviamente, trabajar con austeridad republicana, no estar... Nosotros, por ejemplo, no hemos comprado un carro para funcionarios. ¿Desde que llegaste a la presidencia? Desde que llegué, tengo un año y medio, pero ni uno. ¿Ni uno solo? ¿Canastillas de alumbrado público? Sí. ¿Camiones de basura? Sí. ¿Pick-ups para los de parques y jardines? También. ¿Bomberas y ambulancias? También. ¿Vehículos para que el funcionario ande a gusto? Ni uno. Gobernar con la austeridad republicana, tratar de hacer más obra y menos gasto corriente. Digamos que como que el presidente nos ha dejado muy claro el camino y solo aquel que no lo quiera entender porque le conviene a sus intereses, pues no. Pero está, ahí está, es muy sencillo, ¿no? Chambiar muy duro, usar el dinero para la obra, para la gente, para lo que la gente le interesa, lo que la gente necesita, evidentemente dándole prioridad a quienes más tiempo han esperado, a quienes más necesitan. Este, ahí está, ahí está, ahí está el camino. Y la lucha contra...